Nos encontramos aquí en el municipio de Campechuela, en la provincia de Granma, los activistas del Movimiento Jóvenes de Bayamo, en conjunto con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, reunidos en la calle, calle Carlos Manuel de Céspedes, entre Perucho Figueredo y Cisnero, en el número 344, para demostrarle aquí a la dictadura del régimen castrista que la oposición cubana y los jóvenes cubanos, también tenemos el valor de salir a las calles y de estar en las calles también para reclamar nuestros derechos y reclamar a la dictadura del régimen, que queremos también libertad como quiere el pueblo de Venezuela y también queremos una Cuba libre y democrática, una Cuba libre sin los castros, una Cuba libre, con una verdadera democracia y con una verdadera libertad. Y aprovechamos también este día, esto es muy importante que el mundo lo sepa, aprovechamos también este día de hoy, desde aquí, desde este lugar aquí, desde este escenario, también queremos desde aquí gritar, ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo los comunistas! ¡Abajo! ¡Abajo los comunistas! ¡Abajo! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! En este lugar aquí estamos aquí dándole este escarmiento a la seguridad del Estado porque hoy es el día de ellos y queremos también que sepa el mundo y este pueblo que está aquí sacando las cabezas de sus casas para que sepan también de que también tienen que unirse aquí a esta causa, a esta lucha de la juventud cubana como lo está haciendo ese pueblo de Venezuela que quieren quitarse la dictadura de Maduro. Y desde aquí también queremos decir a Viva Józ, ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! Queremos desde aquí decirles para que todo el mundo sepa que nosotros estamos de frente, apoyándolo con este tipo de acción que es lo que podemos hacer. No podemos ir allí a enfrentar al régimen de Maduro directamente con ellos, pero bueno, desde aquí de esta manera estamos haciendo este tipo de acción aquí frente a toda esta población que está observando, a pesar de la represión que tenemos aquí de la presencia de carros patrulleros, de presencia de la policía política del régimen, estamos robados por la policía del régimen, pero de todas formas aquí nos encontramos aquí en este lugar También desde aquí ahora queremos decirles que el Frente Nacional de Registrán de Sigil cuando nos va a Tamayo, también va a tomar fuerza, también fuerza aquí en el Oriente Cubano como siempre ha tenido, pero en este momento va a tomar más fuerza. Nosotros nos vamos a encargar del Movimiento Jóvenes de Bayamo, el Movimiento Jóvenes de la Democracia, que está aquí su delegado, Félix Rivero Cordobía, al lado mío, que seguiremos luchando a pesar de esta represión.